Hablaré de algo muy corriente, muy ordinario, de la ordinariedad del vivir. Y me refiero a algo de estos días. La Navidad tiene un espíritu particular. Cambia hasta el carácter de la gente, el tiempo, la temperatura. Todo como que se allana y se alisa. La Navidad tiene esa característica de lassitud. Se vuelve laxo todo, la rigidez se pierde. Y qué bueno que sea así. Pero para mí el sentido básico que tiene la Navidad es el sentido de compartir con la familia, con los seres queridos, con los amigos, con los compañeros, con las personas de cercanía. Y pudiera decir, como experiencia personal, que para mí el don más preclaro que uno puede extraer de estas relaciones en este tiempo es el acto de compartir. Así de sencillo y de liviano, ¿no? Compartir. ¿Y qué es compartir? Compartir es, además de dar algunas cosas, darse también. A mí me encanta la Navidad fundamentalmente por eso. Porque uno se reencuentra y se desencuentra. Y viene la gente, o uno va a los pueblos a los que pertenece, a los que vivimos en las grandes ciudades, o vienen los que están en el exterior. Pero eso tiene un sentido único para la vida. Porque a veces casi no nos vemos ni nos juntamos. Y si hay algo que se debe de conservar y que tiene sentido conservar de la tradición es ese encuentro. La Navidad es un espacio para compartir. Y me he dado cuenta yo que la... Y repito que es una experiencia, una opinión muy, muy personal. Cualquiera pudiera tener otra distinta, totalmente diferente. Lo que más me llena de la Navidad es compartir. Dar, recibir, replicar de forma agradecida, ¿no? Aquello que nos dan. Yo lo he hecho desde que tengo uso de razón. Y ha sido para mí un aliciente y una manera muy rica. Uno siente que se da, que se entrega, que ayuda. Que mejora a alguien, que se hace más humano uno mismo. No tiene sentido la Navidad si no se comparte. Hay periodos en los que da brega compartir porque hay escasez. Aún así quedan cosas. Y lo digo como un profesor que está de mucho tiempo en las aulas. Yo limpio todas las cosas que son valiosas, lo que tiene valor y lo saco, si no lo uso, para darlo. Ropa, zapatos, regalos, bebidas. Y las que llegan nuevas también, que para otra gente tiene valor. Lo doy también. Y eso es fenomenal la manera como se multiplica y produce una cadena, ¿no? O sea, la gente no puede perder nunca el lado humano de la existencia que nos olivianza. Lo que nos sostiene en el eje de la vida es esa parte del lazo humano que tenemos. No importa el consumo, el mercado, el individualismo, no importan las ideologías, no importa la posición que usted tome. Si no comparte, usted se está muriendo absolutamente solo.